gente no mide mucho el resultado de lo que esta pasando afuera entonces que se agradece ese tipo de detalles una vida normal antes de entrar a la calle no nos pasaban o de repente nos pasaban cuando nos presentamos pero ahora creo que tiene un significado muy especial aunque yo en el disco radiado gracias a ustedes aquí estamos Marce de Guatemala que me dice que la salude muchas gracias a todas las pablistas muchísimas gracias y aquí dice espero volverlos a ver recién decía que eres el mejor Ronald te esperamos por Venezuela y casate conmigo yo te mantengo Vixitap Vixitap San si, si Vamonos a dar un concierto con Sonora adiós a Venezuela si queremos a cantar ah nos ganan mandándonos de Venezuela para los 4 no 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 y un fuerte abrazo desde colombia colombia que rico por allá queremos estar por venezuela por argentina por colombia dos medias la vamos a estar cantando por allá exactamente pronto ok dice muertos de hambre a los 4 dice no de morgue oye yo no me muero de hambre yo no me muero de hambre pregúntenle que va a hacer ronald que propuesta de trabajo tiene killer es muy tierno quiere un beso de los 4 mandenme por favor a su lado 951 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 3 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 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 13 13 15 15 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 Para mí era fuertísimo venir de otro país y que me reciban con los brazos abiertos acá en México, fue algo... Yo no tengo palabras de crecimiento, ¿verdad? A mí, yo recuerdo así como que vagamente que decía Rafa, Eric, ven y agradece a tu gente, ven y agradece a tu gente. Pero en ese momento no se me ocurría nada, estaba así. Yo llegué a la final y yo les decía a ellos, Ey, yo ya estoy aquí, ya gané, ya gané. Aunque me gane el número 10, yo ya gané. Yo ya llegué a la final y para mí demostrarle a mi hermano que llegué a la final era suficiente. Y a mi familia y a la gente que decía, Oye, siempre te la pasas bien, ya de ese rollo. Y llegaste. Fue el rebote, o sea, con el que ibas a agarrar. Miren que lindo. Eric Pablo es antes lo mejor de lo mejor. Ronald, te dolió cuando te caiste del cielo, que bárbaro. No lo vamos a aguantar hoy, eh. Bien, muchachos, pregúntate acá. Gustavo Luna, me hubiera gustado que ganara Carmen, pero ahí... Wow. Es genial. Gracias, yo pensaba que iba a ganar Carmen. Yo también. Tú me vas a dejar mentir. Gustavo Luna, pero wow. Te amo. Gustavo? Te amo. Gustavo me ama. Un beso en la boca, Gustavo. Oye, a lo mejor es mi compadre Gustavo que está desde el hotel ahí. No, no, no. ¿Y usted le ganó? ¿Usted sabe del título de Eric? ¿Usted sabe del título de Eric? Sí, sí, sí. Ahora, podemos decir los cuatro del título así. Adelante, por favor. El Eric es... Es arroba Ericoficial1. Ese es mero. Ese es mero. El mío es arroba arroba Pablito Balzano. Balzano. Arroba Pablito Balzano. Exacto. El equipo como es? Arroba Boccaccio Music. Y a Ronald le vamos a hacer uno ahora porque se peleó con la tecnología. Pablito Balzano. Exactamente. Es que chilo ver todo ese rollo que... Eric, Eric Facebook. Ah, Eric, no sé, no tengo... ¿Es de Facebook? No es. Sí, mire uno que decía Eric Fans o algo así. La verdad, es que yo no tengo ninguno. Ah, ok. Los ha hecho la gente, pero... Daniel Valente, un beso. Sí, voy a hacer uno, yo voy a hacer uno. Mira... ¿Qué pasa, Pablito? Very nice kid. Tú qué vas a hacer? Tú qué vas a hacer, amigo? ¿Qué tal? Pablo. Gracias. Pablo. Gracias, Rafa. Y aquí voy a una fiesta. Yo voy a dormir, no sé qué. Rafa. Yo creo que se refiere a qué voy a hacer con mi carrera. Trabajar, trabajar, darle duro y no bajar los brazos. Seguir picando piedras para lograr algo trascendente. Ay, que rico. Dice Dayana López Eric. ¿Qué harás con el dinero? Lo va a regalar, compañero. Lo va a repartir. Lo va a repartir. Lo va a regalar a Pablo. Aunque sea broma. Pablo. 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 Lo dije el otro día, yo lo volví de 40 veces más porque definitivamente es algo grande, es algo grande y no se puede explicarlo con palabras, pero es más feliz en el país. No tengo novia. Erick tiene novia, no, no tengo novia. Estamos los 4 de la noche. Eh, mire por aquí Sofía y la dice Pablo, espero que te viste y que fases felices. Siéntate. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a toda la gente ahí que está... Feliz Navidad, sí. Feliz Navidad, Feliz Ano Nuevo. Y arranquen el Año Nuevo pensando y que sus sueños se van a hacer realidad porque miren, acá somos 4 a quienes se nos hizo realidad nuestro sueño, así que piensen y sueñen que es gratis. Oye, si ven a mí es parecido a nosotros en la cadena de Año Nuevo, así como que medio tambaleando. ¿No vamos a nosotros? Que nos estamos en la academia. Oigan, muchachos, a ver, tengo una idea que estamos a punto de irnos. Tengo todos los nombres y miren a toda la gente que nos van a llevar las cosas. Impresionante. Pero... Cantamos algo... Perdón... Perdón por la voz, estoy... Semi muerto. Andamos muerto. Andamos peritos todos. Espiritos, espíritos. Y... Vamos a ver. 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 En realidad, un poquito más, mucho. Fue muchísimo. Verónica Real, Chipre, Elixirat, el Seicidades, se lo merece, diga lo que diga Mexicali. Está Mexicali, esta vez ganó. ¡Mexicali! Le llevó un premio a Mexicali. Que bueno que quedaste en segundo lugar. Y Carmen en tercero, qué bien, la más bonita . Muchísimas gracias. si enseño pero también canto y bailo de eso muy bien y preguntarle sobre el trabajo de la gente que tiene que ir a la gente que tiene que ir a la gente que tiene Balsanitas fans, Pablo te amamos Ay gracias mis balsanitas Muy bien Un beso para ti Angélica Lorena Erick muchas felicidades Ahí estaremos Allá vamos Allá vamos Dice quiero a Gil Por qué no ganó Muchas gracias Que es guapo Aguarte diciendo que él es guapo Ah bueno Es Pablo Tejas Brenda Vélez Pablo De verdad que tienes una voz divina Estaré esperando tu primer TV Porque sé que será el primero de muchos Muchísimas gracias mi amor Muchas gracias Arriba Argentina Mire Fernanda dice ¿Cuál fue tu favorito Antes de entrar a la academia ¿Cuál fue tu favorito académico? ¿Académico? ¿El mío? Mi paisano Paolo Raúl Paolo Raúl Pero de las generaciones De ahí para adelante De verdad que Paolo Un cantante Está pesadísimo Yo me quedo con Yuridia 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 Es algo que uno va a construir De adentro Aprender a cantar un poquito Nos falta un camino Muy largo todavía Pero al principio La base Está Miren Le voy a leer este de una vez Dice Marilyn Redondo Hola chicos Me estoy desvelando aquí En Sevilla España ¡Oh! ¡Marilín Redondo! ¡Vamos a Sevilla España! ¡Saludos! ¡Marilín Redondo! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso en España! ¡Un beso en España! Por aquí también dice Gaby Medina Pablo ¿Qué dices de estar tan guapo? Por decir Una ceguita ¿No? No Muchas gracias Muchas gracias Por acá dice Balsanitas Fans Pablo De Jerez Perenda Vélez Para mí Así es como debieron Haber quedado Los lugares Todos los recuerdos Talento Dedicación Y crecimiento Artístico Bueno ok Entonces nada más Los nombres Gracias Anel Adriana Princes Balsanitas Fans Mariano Enamoradas de Pablo Pablista ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Meli Meli Tabal Mi hermano Su hermana Pablo Mándote dos para aquí Meli 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 Ah miren Pamela Tabárez Por acá en el mío Pablo y Eric Levanten la mano Para saber que lo que yo ¡Woo! En fin Muchas gracias Se van a llevar los muchachos Todos los chicos Nos llevamos todas sus cosas Muchísimas gracias 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 Un beso Un beso Gracias Un beso ¡Buen caballo! Gracias Feliz Navidad De genial Guatemala Adiós Adiós Muchachos Pues siento Yo no se los reparte Porque hay que comenzar Yo no se los dejo Porque no se los dejo Connin Chuyendo No se los dejo Pero no se los dejo Y ya está No se los dejo No se los dejo Los dejo Touch No se los dejo Gracias. 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 Gracias.